Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto refirió que en algunas ocasiones las decisiones tomadas no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión, pero que él continuará su trabajo pensando solamente en México y en todos los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que aceptó la renuncia de Luis Videgaray Caso al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su lugar nombró a José Antonio Mit Curibreña, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo en el que nombró a Luis Enrique Miranda. Apple presentó el iPhone 7, la séptima generación de su teléfono inteligente, que por primera vez será resistente al agua y al polvo, y tiene un actualizado sistema de cámara que permitirá tomar fotografías mejoradas y a mayor distancia. En el marco del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que la capacidad de innovación y el compromiso con la equidad son baluartes de esa institución, que es fundamental para el futuro de México. El vicepresidente Joe Biden señaló que ninguno de los retos de las Américas será resuelto levantando barreras entre los países, al salir del paso a la polémica propuesta del muro fronterizo de Donald Trump entre México y Estados Unidos. Para festejar el 25 aniversario de su remodelación, el Auditorio Nacional alista una serie de eventos musicales, de danza y culturales que se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Con un mosaico multicultural y un mensaje de superación e inspiración para los atletas de todo el mundo de esta especialidad, arrancó la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos Río 2016 en el emblemático Estadio Maracaná. Notimex, comunicación global.